Como la familia que somos por parte de ustedes de Telemedellín y que entramos a sus casas, así que les doy la bienvenida a mi parque, tu casa, gracias por conectarse, gracias por esperar y ser pacientes y seguir teniendo toda la esperanza y la fe. Es una situación que nos golpea a todos, es una pandemia que en este momento nos reinventa a todas las personas, no solamente a las personas y a los médicos o a las personas que son positivos en este momento por COVID, sino a todos y a nosotros como canal. Pero aquí estamos, frente a las pantallas, haciendo todo lo humanamente posible y técnicamente posible para dar el mejor contenido entretenido, informativo, educativo, para que ustedes se puedan conectar. Saludo a esta hora, mi compañera Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, una nueva era para nosotras. Hola Manu, buenos días, encantada de estar aquí esta mañana. La verdad es que sí, estamos buscando todos los recursos para seguir llegando a los hogares de toda la gente que nos ve, agradecerles por la confianza y la verdad es que muy emocionada de estar al aire otra vez. En estos días teníamos las profesiones, pero bueno, siempre conectados, siempre muy de la mano con toda la gente que nos ve, que cree en el trabajo que hacemos en Telemedicina. Así que les damos la bienvenida a mi parque, tu casa, en este martes, 7 de julio, con temas maravillosos de actualidad, con los que vamos a disfrutar en esta mañana. Vamos, si quieres, podemos iniciar con nuestra frase del día y de paso luego seguimos con los temas, ¿te parece bien? Claro que sí, adelante. Muy bien, tenemos una frase muy buena, muy linda, me encanta, de Walter Rizzo, que dice, lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y de actuar. Eso lo dijo Walter Rizzo y lo traemos para todos ustedes en esta mañana, siempre nos gusta empezar con una frase que nos resuene todo el día, pues ahí les dejamos esta de Walter Rizzo. Y ahora entramos en materia porque tenemos súper invitados y pues vamos a compartir hoy precisamente con Paola Gutiérrez. Con Paola vamos a hablar acerca de ángeles. Nos gusta mucho ese tema que traemos porque de hecho yo digo a Paola y me gusta mucho lo que pone en redes y sobre todo quiénes son, cómo se manifiestan. Los ángeles los encontramos muchas veces, donde menos lo esperamos, pues con ellos. Más adelante vamos a interrumpir. Bueno, ahí sí, Paola, si quieren nos saluda para que las personas y los televidentes puedan identificarla. Ella es Paola Gutiérrez, angióloga, y nos va a estar contando mucho sobre este tema y sobre todo el de la manifestación. Nuestra siguiente invitada es Gloria Ruiz, ella es nutricionista y nos va a hablar de un tema súper interesante y es la inteligencia nutricional. Yo nunca había escuchado el tema, pero desde que empecé a investigar y empieza desde el momento en que hacemos la lista de compras para poder amercar. Ahí saludamos a Gloria, bienvenida a mi parque, tu casa, y la vamos a tener en el segundo bloque, o sea, después del corte de comerciales. Y también, como siempre, estamos logrando la conexión con el profesor del INDER, con una profesora que nos va a hablar de las enfermedades y también nos va a hablar sobre los ejercicios funcionales para el adulto mayor. Así que esperamos esta buena conexión, que los ángeles y que Dios nos permita sacar un muy buen programa para ustedes. Como saben, lo hacemos con todo el amor del mundo para que esto funcione y ustedes puedan estar desde su casa cuidándose, muy juiciosos, y nosotras también. Así es, Manu. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos esta mañana con ese gran tema que traemos para empezar con Paola Gutiérrez? Como les decíamos al inicio, pues ella es angéóloga. Y pues vamos a plantear quiénes son los ángeles, cómo se manifiestan en nuestra vida. Pero primero saludamos a Paola. Paola, ¿cómo estás? Hola, Sandra. Hola, Manu. Qué rico compartir con ustedes aquí en mi parque, tu casa, en Telemedellín. Como decía Manu, reinventándonos, ¿no? Porque estamos en un momento de muchos cambios, de muchos retos también, donde nos tenemos que, sobre todo, autocuestionarnos cómo hacer las cosas diferente. Y bueno, me encanta que ustedes de manera muy recursiva y obviamente apoyándonos de la tecnología, puedan seguir transmitiendo sus programas, su labor, todo lo que aman hacer y poder transmitir todos esos mensajes lindos a las personas. Así es. Paola Gutiérrez es angéóloga, es coach cuántico espiritual. Y hoy quisimos o queremos hablar con ella el tema de los ángeles. Por años hemos escuchado de ellos, pero si quisiéramos definir qué es un ángel, ¿qué podríamos decir? Bueno, realmente los ángeles están manifestándose en la creación misma como energía, es energía sutil, ellos no tienen un cuerpo físico, por eso no se manifiestan como nosotros, lo hacemos aquí en este plano tridimensional, con materia física. Su energía es muy sutil, tienen una conciencia, que es como la base de su energía. Y esa conciencia pues tiene una sabiduría muy inherente en lo que ellos son. Es, digamos que yo les llamo como programaciones muy elevadas con las que nosotros conectamos para aprender a vivir. Ellos vienen a enseñarnos cómo transformar nuestra vida. Ellos vienen a empujarnos, a impulsarnos, a catalizar nuestra energía, a comprender, porque ellos trabajan con nuestro nivel de conciencia, nuestra mentalidad, para ayudarnos como a comprender cómo podemos mejorar nuestra vida. Paola, yo te hago una pregunta. Esto rige mucho del mundo espiritual, ¿cierto? El tema de los ángeles también tiene un contenido religioso, pero de pronto es que incluso hasta el más escéptico, podemos decir que tiene su ángel guardián. Pues mira, sí, yo a las personas que son más escépticas siempre les digo, y a las personas que son más racionales, les hablo un poco de la energía que somos, porque eso sí es algo que la ciencia lo ha comprobado y sabemos que somos energía, ¿cierto? Y desde la energía que somos, nuestro cuerpo está diseñado para ser un canal, un canal emisor y receptor de energía. Cuando uno canaliza a Los Ángeles, lo que hace básicamente es obrar, hacer que el cuerpo obre como un canal para recibir toda esa información. Y ellos están ahí para cualquier persona que quiera como conectar con ellos, que quiera así como alinear su energía a la energía de su conciencia, de toda esa sabiduría que ellos vienen a traernos. Y todos tienen esa compañía y esa guía. Cualquier persona puede permitir que Los Ángeles entren en su vida, porque ellos están ahí para todos. Tienen eso como misión. Precisamente eso. Ellos, o sea, si dices que todos en algún momento, cuando les damos ese permiso de entrar a nuestras vidas y que se manifiesten, ellos cómo se podrían manifestar? De pronto se están manifestando sin que uno los pida conscientemente, sino inconscientemente. ¿Cómo puedo identificar esto? Mira, acabas de decir, Manuel, algo súper importante, porque si ellos normalmente lo que hacen es conectar con nosotros a través de ciertos momentos de nuestra vida, sobre todo cuando uno tiene esos momentos de conexión espiritual, de quebranto espiritual, que a todos nos ha pasado en algún momento, sobre todo esos momentos de verdad, de la noche oscura del alma. Ahí siempre hay una inspiración divina que hace que tú sientas que hay algo más allá que te está sosteniendo. Y ellos han estado trabajando en cada ser humano en sus vidas de alguna manera, pero cuando tú les das apertura, tú empiezas a notar los cambios de manera consciente en tu vida a través de tu conciencia, de tu mentalidad, tu nivel de conciencia se eleva y tu verdad cambia o tus verdades cambian. Te empiezas como a reprogramar, empiezas a construir unas nuevas verdades desde la experiencia que tienes con ellos interna. Y también uno empieza a sentir cambios en el cuerpo porque la energía se fusiona como con la energía de uno, la energía sutil de nosotros, que es la conciencia, las emociones, la mente. Y cuando digo se fusiona, pues tú la sientes no solamente a nivel visual, internamente o auditiva, o la puedes sentir como una sensación que es esa intuición de saber las cosas. O incluso hay personas que son muy de tacto, de sentir la energía. Y al hacer conexión, pues les pasa escalofrío, sienten calor, o sienten el viento, o sienten algún dolor en el cuerpo, o simplemente se transmite y empiezan a desarrollar dones y talentos como escribir, pintar, cocinar. Yo creo que todos hemos comido algún alimento como cargado de la energía, del amor incondicional de Dios. Que uno dice, esto está preparado diferente, ¿cierto? Ahí hay esa inspiración de la energía de los ángeles y de Dios en nosotros. También puede ser, Paola, que cuando vivimos situaciones difíciles y complejas en la vida y finalmente parece que las aprendemos a sortear, no sé, como que nos viene una fortaleza y no nos explica dónde es eso, los ángeles que nos están acompañando, que están ahí diciéndonos tranquilos, todo esto está bien, todo esto va a pasar. Sí, ese impulso de fuerza, de resiliencia, de comprensión, de aceptación, es como la labor que ellos vienen a hacer en nuestra adversidad. Pero obviamente el trabajo más importante lo hacemos nosotros, y creo que eso es algo que yo enfatizo mucho en el camino espiritual, y es que ellos no vienen a resolvernos la vida, ni vienen con la varita mágica a cambiarnos todo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Ellos vienen a mostrarnos el camino, cómo podemos empezar a sanarnos, a perdonarnos, a conocernos, a dejarnos ser más allá del deber ser, a trabajar en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestros dones. Ellos nos empujan, nos impulsan, y obviamente en la adversidad lo hacen a través de la comprensión, de la resiliencia y de la toma de conciencia de que eso que estás viviendo tiene un propósito y un para qué en tu vida. Y cuando lo descubres, obviamente tu vida se transforma y tiene un sentido diferente, ¿no? Así es. Sí, Paola. Dime, dime, dime. No, yo quería preguntar una cosa, pues si bien estamos hablando de este tema, hay que saber que ellos, si se comunican, yo creo que también deben de tener un mensaje con toda esta situación que se está viviendo con una pandemia, pues que hace muchos, muchos años no se vivía, y que le tocó a esta generación, de pronto cuando hacen esa comunicación contigo, ¿hay un mensaje puntual o hay una recomendación puntual para esto que estamos viviendo? Sí, sabes, hoy en día hay muchas teorías conspirativas y muchas cosas de, digamos, de que esto fue creado por el hombre o que tiene un propósito de controlar la población, la sobrepoblación mundial, bueno, una cantidad de cosas, pero básicamente yo creo que eso es lo de menos, eso es lo que menos importa, lo que yo he recibido, que independientemente de si lo elegimos como seres humanos, vivir desde haberlo creado o no, lo estamos viviendo, y el propósito para mí es que Dios siempre ve el plan completo. Entonces, lo que me han mostrado del plan completo como especie, y como humanidades que debemos recuperar nuestra capacidad de conectar con nosotros en nuestro interior, que debemos tratar de encontrar los recursos que Dios nos ha entregado para sanarnos y todo lo que hablábamos ahorita para transformar nuestras vidas adentro y no afuera, porque nosotros estamos programados como sociedad actual a buscar nuestra felicidad en el otro, en las cosas materiales, salimos todos los días a tratar de encontrar el bienestar en algún lugar, en alguna relación, en alguna persona, en un trabajo, en nuestras casas, en lo que compramos, y realmente el bienestar y la armonía y encontrar nuestro equilibrio sí está dentro de nosotros, y por eso es importante, si no practicas, por ejemplo, la meditación, entrar en momentos de silencio, de reflexión, de autoconocimiento, de reconocer cómo te sientes realmente cuáles son los conflictos no resueltos que no has podido resolver, porque hay muchas cosas del pasado que están programadas en tu presente y que se están manifestando, o a través de tu cuerpo, a través de las situaciones que estás viviendo, entonces ahí está la información de lo que debes trabajar en ti, y eso es como el mensaje. Yo te quería hacer una pregunta, porque también me pongo en el lugar de las personas que nos ven, y hay muchas personas que quieren saber quién es su ángel de la guarda, para dirigirse a él o su ángel de la guía, parece que a veces nos distraemos en eso, ¿qué tan importante es tener como esa información, o simplemente lo que tenemos que hacer es invocarlos y yo siempre a público? Ay, Sandra, hiciste una pregunta que me encanta, gracias, porque sabes, sí siento que debo recalcarle mucho a las personas, porque siento ese mensaje fuerte, sobre todo el arcán del Miguel, que me lo dice a manera de chiste, pero es real, quítame el protagonismo, yo no soy el protagonista de esto, la protagonista eres tú, son ustedes, nosotros simplemente vinimos a enseñarles cómo elevar su conciencia, cómo reconocer en el otro la compasión de Dios para poder perdonar fácilmente, cómo de manera resiliente aceptar cualquier proceso que viven, entonces eso es lo realmente importante, cómo puedo encontrar en esos recursos los valores, las virtudes, en todo, digamos que es la energía del amor incondicional, cómo puedo a través de esa energía activándola en mí transformar mi vida, entonces cuando alguien me pregunta quién es mi ángel y por qué yo no lo veo, como que me quedo pensando y digo, ¿por qué te importa eso? cuando ellos vienen es a mostrarte lo más lindo que es transformar tu vida y que lo puedes hacer porque yo lo he vivido en mí, y yo sé que es real, es absolutamente real, no es un concepto efímero de la espiritualidad allá de los gurús, del pivot, no, es de la vida cotidiana, es de cada ser humano poder de verdad trabajar en sí mismo, ellos vienen de esa época. Precisamente ya nos quedan cuatro minutos para irnos a empezar al corte que tenemos programado, si hablamos de manifestación y queremos hacer una manifestación, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Un pequeño ejercicio donde podamos poner en práctica para aquellas personas que quizás creamos en el tema de los ángeles, en el tema de la manifestación también para nosotros como estilo de vida. Sí, realmente ellos me han enseñado que como energía que somos, podemos elegir de manera consciente lo que queremos crear en nuestra vida, somos creadores de nuestra vida, he trabajado mucho también y he estudiado mucho la física cuántica, que nos da un montón de estudios para que también lean sobre el tema, las personas que se interesan, y un ejercicio, pues digamos que antes que un ejercicio, quiero dar una frase rápida y es que es más importante que la visualización, sentir, sentir lo que tú deseas, cuando tú le das a tu ser la información de que ya lo estás sintiendo, de que ya estás ahí, además de la visualización, de que es como si ya lo estuvieras viviendo, ese éxtasis, ese momento de reconocimiento contigo misma, de orgullo, cuando tú dices, wow, estoy aquí, ya lo logré, aunque no lo estés viviendo todavía, en el mundo interno se mueve la energía porque es desde la energía sutil donde nosotros creamos. Entonces, tú lo que haces es a través de la sensación y el sentimiento imprimir la energía. Yo le diría a las personas, visualiza, pero date el permiso de reconocer cómo te quieres sentir frente a un deseo y dale a tu ser toda esa información sintiéndolo tan real como puedas en tu visualización. Bueno, Paola, yo quiero ya a manera de conclusión que nos digas, a ver si me traigo un poco de cuadro. Quería, quiero que nos dejes un mensaje final aquí, porque yo creo que todos podemos llegar a tener esa conexión, pero no todos somos capaces de decir, es que sí que lo puedo hacer, parece que es como muy ajeno, no es tan ajeno, yo creo que sí que podemos llegar a hacerlo, pero entonces, ¿cómo logramos? Mira, lo primero, como decía Manu ahorita, darles el sí, abrirles la puerta, abrirles tu mundo, reconocer de manera consciente, quiero que se manifiesten en mi vida, quiero que sentirlos, sentir su atmósfera, su energía, que resuenen con mi energía y vibren al unísono conmigo, como lo quieran decir, bueno, yo lo digo así, todo poético, pero como ustedes quieran, pueden decirle a esos ángeles y empezar a construir una relación con ellos y conocerlos ustedes y empezar a tomar conciencia de las señales que empiezan a surgir, como las plumitas en la calle, los números repetidos, una canción, la valla en la publicidad en el bus o en el metro, todas esas cosas que se empiezan a como convertir en esos momentos de, esto, esta frase no es normal o esta plumita, porque ahora sí tan repetidas veces estoy viendo plumas hasta en, no sé, en los baños de los aeropuertos, eso no es normal, ¿cierto? Y, digamos, empezar a sentir internamente su energía y hablar con ellos abiertamente, ¿qué quieren? ¿Qué quiero sanar? ¿Qué quiero transformar en mi vida? ¿Qué quiero mejorar mis relaciones? Cosas así. Bien, Paola, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa, ¿cuáles son las redes sociales tuyas? ¿Dónde las redes sociales se pueden conectar contigo? Bueno, tengo un canal de YouTube, Paola Angelical, y en Instagram me encuentran como Paola, rayita bajo espíritu celeste, y la página web es paolagutierrezcoach.com. Muchas gracias a ustedes, al programa, qué bonito este encuentro, y tengan la plena seguridad de que la energía está hermosa para esta transmisión y todos los programas. Ah, muy linda, gracias, Paola. Para Telemedellín, necesitamos toda la energía para Telemedellín. Gracias, sí. Paola, gracias. Un besito. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, maravilloso. Sí, qué bien, Paola. Paola, gracias. Bueno, Sandrita y televidentes, a continuación les vamos a presentar una cápsula de bienestar de una psicóloga que nos presenta el tema de la ansiedad, y con eso vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más temas, porque vamos a hablar con una nutricionista sobre inteligencia nutricional. Así que ya regresamos, no se muevan. Me encanta. Hola a todos, mi nombre es Catalina Vélez, soy psicóloga y vengo a hablarles de un tema muy común, que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que va muy ligada con el miedo, y es una emoción que sentimos todos los seres humanos. Se puede volver patológica si la sentimos constantemente. Esta emoción nos genera respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo, como sudoración, palpitación y vacío en el estómago. Les voy a dejar dos tips para que puedan manejar esa ansiedad desde sus casas y aprendan a conocerse. El primer tip es, concentrémonos en la respiración. Nosotros nunca prestamos atención a nuestra respiración. Cuando nos sintamos ansiosos, empezamos a sentir este vacío, pensemos y concentrémonos en la respiración, cómo expande los pulmones y los cierra, concentrándonos en esta parte de arriba, que es nuestro pecho, y que la respiración realmente se dé ahí, más o menos durante cinco minutos. La otra técnica es, revisemos nuestros pensamientos automáticos. Los pensamientos negativos nos ayudan a que la ansiedad suba. Cuando estamos ansiosos, pensamos negativo. Entonces, cojamos papel y lápiz y escribamos esos pensamientos. Busquemos el por qué lo estamos pensando y pasemos ese pensamiento a una afirmación positiva. Así nos va a bajar la ansiedad. Espero que les sirvan estos tips. Nos vemos y les mando un fuerte abrazo. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, en esta mañana de martes, y pues estábamos hablando de ángeles, y ahora llega el momento de hablar de un tema bien importante, y es la inteligencia nutricional, y lo decía Manu al principio, porque yo he escuchado hablar de muchas inteligencias, pero la inteligencia nutricional, pues no sé qué será. Hola, hoy vamos a aprender un poquito acerca de eso con Gloria Ruiz. Gloria es nutricionista y le damos la bienvenida a esta casa. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a definir entonces qué es inteligencia nutricional. Claro que sí. Mira, ser inteligente es saber decidir, saber elegir. Eso es lo que resume y lo que enmarca el concepto de ser inteligente. Inteligencia nutricional es saber decidir o saber elegir los alimentos que más me convienen según el objetivo o según el propósito que tengo. Bien, Gloria, pues nuevamente bienvenida, porque ya has estado aquí en el programa, y qué rico poder hablar de este tema, porque siento que nunca nos educaron para comer o alimentarnos bien, y ni siquiera nos enseñaron a mercar bien. Y desde ahí, pues lo que yo pude investigar fue ese tema. O no, Sandrita, o sea, es como el tema de, venga, es que vamos a mercar, entonces usted qué va y merca. Uno no sabe ni siquiera escoger las frutas y verduras. Por ejemplo, yo que voy a la platita, entonces yo ya le digo a Raúl, Raúl, necesito un aguacate como para dentro de dos días, y él me da el aguacate para dentro de dos días, ¿cierto? Pero el tema es qué es lo que yo debo ir a mercar, porque nunca nos educaron para eso, ni para alimentarnos bien. Así es, entonces, a ver, si inteligencia nutricional es elegir bien los alimentos según el objetivo que tengo, pues se supone que el objetivo de la mayoría de la gente es estar saludable, es estar bien, es prevenir enfermedades. Así como otras personas, pues, su objetivo es aumentar su masa muscular, o su objetivo es bajar de peso, pero en general la idea es que consumamos alimentos que nos generen salud. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar súper alejados de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados contienen alta cantidad de químicos, aditivos, conservantes, potenciadores de sabor, azúcar. Todo esto que nos enmarca dentro de un consumo de productos, más no de alimentos, genera enfermedades, genera inflamación, genera adicción. Entonces, lo ideal es estar lejos de ese grupo de ultraprocesados. Sigue el grupo de los procesados. Los procesados tienen algunos ingredientes que modifican como la forma natural de los alimentos reales. Sin embargo, no son tan malos como los ultraprocesados, pero la idea es disminuir también el consumo. Y ahora sí, nos vamos a meter realmente en lo que sí necesitamos. Necesitamos más alimentos reales, más alimentos naturales, alimentos de la tierra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto alguna vez un aguacate con etiquetado nutricional o con una lista de ingredientes? No, 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 no. Bueno, entonces... O sea, uno podría buscar, uno podría buscar y con un profesional, uno dice, bueno, el aguacate tiene más grasa saludable que consumir, pues, otro tipo de grasas. Pero así que la tabla nutricional con calorías y azúcares y sodio, no. Exacto. Me refiero a cuando vas al mercado y encuentras una cantidad de productos con una cantidad de listas, de etiquetas y cosas. Los alimentos reales son naturales. Esto es un coco, este es un aguacate, esta es una papa, tengo por acá el huevo que es fundamental. No tienen etiquetas, no tienen listas de ingredientes porque son alimentos reales, naturales. Su composición nutricional está, como tú lo dices, Manuela, pues, ya en la literatura y en lo que los profesionales de la nutrición, pues, conocemos por lo que hemos estudiado. Pero no tienen etiquetas, no tienen químicos, no tienen conservantes. Entonces, esto es lo que necesitamos. Ser inteligentes nutricionalmente es escoger más alimentos reales, más alimentos naturales. Y entonces, para poder tener una base más clara, les voy a ilustrar una pirámide de alimentos que es con la que yo más trabajo. Lo que necesito no es observar las letras, sino que es una pirámide invertida. Solamente necesito eso. Es una pirámide invertida que está dividida en tres partes. Y la parte de arriba se las voy a ilustrar con alimentos. La parte de arriba es la parte más grande, es decir, donde están los alimentos que más debemos consumir, que más debemos comprar cuando vamos al mercado. Y también la invitación es a comerlos primero que el resto de los alimentos. Entonces, ese grupo comprende primero que todo el agua, debemos hidratarnos muy bien. Hay una forma muy chévere para tener como una idea del agua que debemos consumir y es dividiendo el peso total en siete. Por ejemplo, si tú pesas 60 kilos, 60 dividido 7 te da el número de vasos de agua en el día que tu cuerpo necesita. Esa es una fórmula súper chévere que la podemos empezar a aplicar. ¿Sí? Lo que pesamos dividido 7. Lo que pesas dividido 7 te da el número de vasos de agua. Estamos hablando de personas sanas que no tienen ninguna restricción en el consumo de líquidos, como pasa por lo general con personas con insuficiencia renal, crónica. De resto, es una fórmula que podemos en general aplicar. Entonces, en el primer grupo, arriba, grande, tenemos agua, grasas buenas y vegetales. ¿Cuáles son las grasas buenas que más necesitamos consumir? Entonces, tenemos el aguacate. Se los presento nuevamente. Es fundamental. El coco. Mucha gente le tiene miedo al consumo de grasas buenas porque son altas en calorías. No nos vamos a preocupar más por las calorías. Nos vamos a preocupar por contar nutrientes. Estos alimentos que tienen tantas calorías, resulta que las tienen porque son a base de grasas, pero grasas que el cuerpo necesita, que necesita para reparar tejidos, para tener la piel y las mucosas hidratadas, para fortalecer el sistema inmunológico. Fuera de eso, las grasas hacen que nuestra insulina actúe bien y nos evita picos de hambre, es decir, como alzas o niveles muy altos de ansiedad por comer. Entonces, es fundamental. Dentro de las grasas también están las nueces, las almendras, la chía, la linaza, el aceite de oliva. Todas estas grasas son fundamentales y eso es lo primero que tenemos que planear en nuestro mercado y a la hora de hacer nuestras preparaciones. En el mismo grupo de alimentos están los vegetales. Estamos hablando de todo lo que tenga hojas verdes, principalmente porque son ricos en folatos y los folatos son indispensables para la salud cerebral. Pero todo lo que sea vegetales es fundamental y podemos imaginarnos un arco iris. Es decir, si tengo una ensalada con todos los colores, ahí tengo una cantidad de nutrientes. Vamos con el segundo grupo. Listo. Muy bien. Entonces, eso. Avancemos con el segundo y el último grupo porque nos queda ya poco tiempo. Además, porque yo, y te hago de una vez la pregunta, si yo ya tengo los superalimentos procesados y los más procesados, ¿cómo hago para desintoxicarme de ellos? Porque pasa eso, es que uno empieza a comer chocolate y no chocolate de 70% de cacao, sino otro tipo de chocolate y uno no puede parar porque mañana quiero otro poquito, otro poquito. Entonces, ¿cómo hago también esa transición? Tip fundamental para esto, Manuela, no pensemos en sacar primero todo lo que no está bien, sino que empecemos a meter lo que necesitamos. De esta forma, nuestro cuerpo solito va a ir como, volviéndose como selectivo y va a empezar a seleccionar lo que más le conviene. Hoy vamos a añadir, por eso me demoro tanto en esta parte de grasas y lo otro es menos importante. Entre más grasas buenas y vegetales añadamos a nuestra alimentación, nos vamos a equilibrar y vamos a ir necesitando menos de esos ultra procesados. En el segundo grupo están las proteínas. Son importantes, pero no nos debemos exceder tampoco. Las proteínas huevo, pollo, carne, pescado, son muy importantes, pero son más importantes las grasas y los vegetales. Y por último, en la parte pequeñita de la pirámide, lo último y lo que menos debemos consumir son los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos procesados, todo lo que tiene azúcar, todo lo que tiene jarabe de maíz, maltodextrina, que esos son nombres escondidos o nombres ocultos del azúcar para engañarnos y que los compradores consumamos todo esto. Y dentro de los carbohidratos que sí nos sirven están las frutas, las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo y la quinoa. Esos son los carbohidratos que sí nos sirven y que sí es muy importante consumirlos por su valor nutricional. Me encanta el tema que traemos hoy, Manuela, porque la verdad es que esa inteligencia nutricional a veces nos falta, tú lo mencionabas al principio, no sabemos ir a mercar, y yo creo que con esta pirámide invertida vamos a lograr encontrar esos alimentos que más nos favorecen cuando vayamos a hacer la compra. Es muy importante hacer esa lista de mercado y de verdad conseguir los alimentos que nos nutren y que nos alimentan. Qué bueno, de verdad, Gloria, que pues con nosotros hoy aquí el tiempo pasa deprisa. Yo me quedé con muchas preguntas porque también el tema de las emociones que incluye con la alimentación, pero bueno, vamos a tener ocasión seguramente más adelante de ampliar esos temas continuos. Claro que sí. Una conclusión final, sí, que te veas con unos alimentos. Esta es la despedida. Miren que arriba tenemos vegetales y grasas buenas, que es lo que más primero debemos comer. En segundo nivel, proteínas, y de último, esto es una papa, de último nos comemos el carbohidrato. Entonces, de esta forma podemos implementar de una manera asertiva la inteligencia nutricional. Eso está para una foto. Sí, total, para que a uno no se le olvide. Sí, sí. Gloria, finalmente, esa pequeña recomendación para que hoy ya en este momento alguien vio el programa y está mirando su cocina como yo lo estoy haciendo en este momento y bueno, ¿qué es lo que tengo que evaluar realmente de lo que tengo en ella? Hacer una lista de los productos que tiene. Todo lo que tenga caja, conservantes, más de cinco ingredientes son ultraprocesados. Entonces, hacer una lista de los ultraprocesados y hacer una lista de los alimentos naturales y reales. Entonces, va a ser un balance. Seguramente va a ganar los ultraprocesados porque estamos inundados de esto. Pero la invitación es a ir gastando esos ultraprocesados y que de ahora en adelante la alimentación ojalá sea entre un 80 y 90 por ciento todo esto, alimentos reales, naturales y cada vez vamos disminuyendo más los ultraprocesados. Alimentos reales y naturales nos quedamos con eso. Gloria, agradecerte por estar con nosotros esta mañana en el Parque Tucano. Ya sabes, siempre bienvenida. Ya tome nota de todas esas recomendaciones que nos han dejado aquí al igual que muchos de nuestros televidentes. Gloria, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los invito a que me sigan en mi Instagram que es arroba Gloria Ruiz psiconutrición. Perfecto. Muy bien, Gloria. Gracias por estar acá con nosotros en el Parque Tucano. Gracias por la información. Chao. La gente muy conectada a través de nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden escribir. Ahí están apareciendo en pantalla donde pueden seguirnos. Y yo quiero aprovechar este momento ya que estamos hablando de redes para saludar a Carolina, nuestra compañera de este grupo de Mi Parque Tucano. que hoy está de cumpleaños. Un besito para ella. Ella siempre tan dispuesta, tan linda que es. Pues, claro, gracias por todo lo que haces para que este programa salga adelante siempre. Caro, happy birthday to you para ti, por supuesto. Gracias por ser parte del equipo porque somos todas mujeres. Hoy nos está acompañando Jorge Zuluaga, compañero del noticiero donde nos está permitiendo y nos está ayudando con todo este apoyo porque somos un equipo y como equipo debemos de funcionar. Bueno, entonces antes de irnos a este corte les tengo una nota súper interesante. Es un libro que habla del contagio de la amabilidad porque científicamente se ha comprobado que ser amables nos puede ayudar para que nos vaya mejor en la vida. Entonces aquí está la siguiente nota. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Ya volvemos. Científicamente se ha comprobado que cuando se tienen actos de amabilidad las defensas suben, mejora la salud, el entorno laboral y el económico. Así lo revela el libro El contagio de la amabilidad escrito por el antioqueño César Alejandro Mejía. El autor expone las razones científicas del por qué atar con afecto y bondad a los demás. La asociación de psicólogos sin fronteras viene hablando hace mucho rato de algo y es que cuando yo tengo actos que esa palabra es muy importante amables y solidarios por los demás bajan mis cargas de estrés. Eso se traduce por ejemplo en menos riesgo de paro cardíaco. Hay otros estudios que han llegado al punto que demuestran que cuando yo practico actos de amabilidad y solidaridad mis defensas suben. Entonces mi cuerpo se defiende mejor ante los ataques de virus. El libro explica cómo una organización también recibe grandes beneficios si practica la bondad, la solidaridad y la generosidad. Además recomienda que el contagio de la amabilidad se genere desde el líder para así transmitir con el ejemplo más que con las palabras. El principio de la amabilidad es que yo la tengo que mostrar para que otros se contagien. Aquí hay que hablar de una cosa y es que históricamente nos han enseñado algo que no está bien y es que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Resulta que Steven Arnocki que es un científico norteamericano demostró que la bondad se contagia pero tengo que verla. Entonces para que se vea hay que mostrarla. Eso sí, yo lo que les digo es no es mostrarla desde el ego y la vanidad yo tan lindo la foto para en Instagram. No, es como la muestro para que otros se contagien y lleguen a practicarla. Por décadas se ha dicho que ser amable puede ser sinónimo de debilidad y este libro busca probar entre muchas cosas todo lo contrario. La amabilidad y la solidaridad son conceptos que hablan de apoyo entre iguales, de dar la mano a quien lo necesite para mejorar inclusive nuestra propia vida. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y ahora es momento como siempre de tener a nuestros invitados del INDER que nos traen siempre recomendaciones y sobre todo con este gran proyecto de Canas al Aire que tanto les gusta al adulto mayor que nos ve y lo que siempre decimos y nosotros los jóvenes oiga, joven, yo, a mí me encanta hacer ejercicio y espero que cuando yo sea una señora de 70, de 80 años sea pues la más activa y por eso me gusta mucho enterarme de lo que sucede en el INDER con el tema de Canas al Aire por eso le damos la bienvenida a Haklin Santamaría Olario es profesora del INDER Haklin, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Manu y tal vez para Sandra y todos los elegentes que esta mañana nos acompañan hoy vamos a tratar un tema que son las enfermedades no transmisibles que son las más comunes en el adulto mayor como son la hipertensión la diabetes el colesterol los triglicerios y enfermedades respiratorias como EPO o ASPA y la importancia de que esos adultos mayores realicen actividad física ¿sí? para que les voy yo tengo una pregunta con respecto a eso son enfermedades no transmisibles de hecho si son así pero el ejercicio contribuye a que efectivamente pues las personas mayores esta enfermedad no la desarrollen con o sea tan tan fuertemente por ejemplo hablamos de una hipertensión hablamos de un EPO con ese tipo de ejercicio las personas pueden tener un mejor rendimiento y mejorar esa es la idea digamos que es una es una segunda pintorita que el ejercicio les ayuda a que compense en esa parte de la medicación ¿sí? porque no solo la medicación va a ayudar en ese proceso entonces por eso es importante y al médico siempre le dice deben seguir a realizar ejercicios físicos y muchas acceden a un programa que se la mete por eso entonces les planifica el ejercicio de acuerdo a esa necesidad de esas patologías muy bien y ahí como lo estamos viendo en pantalla entonces ¿cómo el adulto mayor puede hacer ejercicios funcionales que le permitan a tener una mejor calidad de vida siempre acompañado de su médico no dejar la medicación no dejar todo ese protocolo que tienen que tener para cuidarse para esa enfermedad específica y también dejar claro que el ejercicio funcional también le sirve a esas personas que quizás no tengan ninguna patología entonces Jaqueline ¿cuáles son esos ejercicios que nos quieres mostrar el día de hoy y esas recomendaciones que tienes para aportarnos desde el INDER a nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa? Ok se pueden hacer lo importante es el trabajo de fuerza con mancuernas o con un brazo con agua esta parte de flexión de brazos elevación de piernas hacer el trabajo cardiovascular y de fuerza o pueden usar o pueden usar el teraband ¿sí? abrir y cerrar los brazos flexión y extensión de pierna ¿sí? serían como los cuatro digamos rápidamente que podemos compartir con los televidentes y entre las recomendaciones una tener esa parte nutricional que ya la compañera nos habla ahorita tratar de realizar actividad física regularmente mínimo tres meses por semana recortar que el INDER abarca todo el ciclo vital desde madre gestante hasta adulto mayor entonces no hay excusa para el mayor ejercicio y seguir con los medicamentos y si se presenta alguna dificultad por ejemplo bajo voz de azúcar o depresión consultar al médico y suspender el ejercicio y cuando hacemos hacer ejercicio principal respirar muy bien no tratar de sostener el aire que se llama maniobra de basalda o y mantener siempre la parte de hidratación y las pausas y yo creo que lo más importante es buscar un programa que se adapte a las necesidades que cada usuario tenga en este caso adulto mayor para caras al aire ya que la prescripción del ejercicio es totalmente diferente para una persona joven para un niño y en especial para un adulto que ya tiene ciertas patologías Jaqueline yo creo que aquí lo importante es que cada persona independientemente de la edad que tenga sobre todo tenga en cuenta eso qué patologías tiene consultar con el médico pero hoy nos enfocamos mucho a ese adulto mayor a esas personas que nos ven tanto de mi parte a su casa a quienes les mandamos un abrazo cariñoso ellos siempre nos están agradeciendo por llevar este espacio de lindas de canitas al aire así que yo quiero que tú hagas esa invitación para que los sigan y también pues sigan aprovechando precisamente todos los ejercicios que ustedes ofrecen en el transcurso de la semana ok perfecto recordarles entonces que estamos martes y jueves a la noche de la mañana por Facebook Live sí por redes sociales como Instagram también pueden ver toda la programación de lindas de lunes a domingo para que también se inscriban y ahora cada profesor de lindas vamos a tener un poquito más de contacto de clases virtuales ya directamente con los grupos que teníamos como en parte presencial entonces la idea es unirnos que algunos que no han retomado tengan esa tarea de volver a realizar la actividad física y seguirnos también por acá por el parque tu casa para que sigamos como no solo haciendo actividad física sino tener en cuenta todas las recomendaciones en casa bien Jacqueline yo quiero que dejemos claro el tema de que el ejercicio es clave también y muchas personas dirían pero es que yo no tengo las mancuernas que tiene Jacqueline ahí o yo no tengo el elástico que tiene ella ahí entonces primero lo consigo y después empiezo no esa es la recomendación y mostrar no sé si puedes mostrar los mismos ejercicios que mostrarse ahorita sin ningún elemento para demostrarles que sí se puede hacer el ejercicio que tiene también esos mismos beneficios y el decir que hace parte de esa recuperación para esa enfermedad no transmisible que en este momento posiblemente esa persona puede estar pasando aclaro que sí digamos que la mayor herramienta que tenemos nosotros es nuestro propio cuerpo y eso se llama autocargas en este caso podríamos hacer pararnos y sentarnos hacer un número mayor de repeticiones por ejemplo lo mismo hacer la elevación de pierna ¿sí? o sea no hay excusa la idea es que evitemos el sedentarismo porque eso es lo que va a llevar a que esas enfermedades no transmisibles se desarrollen o si ya las tienes se puedan agudizar un poco más entonces la idea es evitar prevenir eso y bueno el ejercicio es la mejor medicina y es totalmente gratis entonces hay que aprovecharlo me encanta lo que dice Martín es la mejor medicina definitivamente el ejercicio y hoy con este tema que traemos de las enfermedades no transmisibles del adulto mayor bien interesante si ustedes hipertensos si ustedes diadéticos si sufre de POG no sé si podemos repetir ya brevemente esas enfermedades no transmisibles y qué tipo de ejercicios pueden servir ya manera de conclusión para este el tema de bueno todas esas capacidades principalmente la fuerza porque es una de las capacidades que el adulto pierde al transcurso de la vida y es importante pues trabajarla y esa se acompaña al ritmo y demás las enfermedades son hipertensión diabetes colesterol triglicéridos que están muy acompañados de la parte nutricional que ya nos dieron ciertos tips y de cómo preparamos los alimentos y la respiración al realizar el ejercicio es fundamental porque eso depende que se me aumente la presión o se me baje el azúcar entonces estar muy consciente de la parte de respiración y de las pausas al realizar el ejercicio físico y de hecho está comprobado ¿cierto Manu? está comprobado que cuando una persona tiene por ejemplo problemas de diabetes o el triglicéridos o el colesterol se empieza a hacer ejercicio esos niveles bajan y se puede regular con el ejercicio así que hasta se puede quitar claro hasta se puede quitar muy bien gracias a ti por acompañarnos esta mañana en mi parque en tu casa un saludo para todos los profesores del INDER que son tan queridos aquí con nuestros televidentes gracias por estar aquí con nosotros pero Sandra aquí muchas gracias que estén muy bien que estén bien que estén bien por estar acá y esperamos estar aquí pronto Candrita no me desbarate el set de la casa que todavía lo vamos a necesitar bueno así es esperamos estar pronto en el canal nos hace mucha falta como les decíamos es de reinventarnos entonces tenemos esta situación vamos a sacar pecho y vamos a sacar la mejor actitud para salir adelante para seguir llevando esta información que tiene mi parque en tu casa que recuerde que es todo el tema de vida saludable así que gracias por acompañarnos el día de hoy Sandrita gracias por estar acá y obvio mañana tendremos a las 9 y 35 de la mañana más información aquí en mi parque en tu casa gracias a ti Manu gracias a nuestros compañeros que hicieron posible esta transmisión de este fondo de Canal Parque Telemedic y la verdad es que qué rico de verdad que existan esas herramientas y que haya sobre todo la actitud y las ganas de seguir acercándonos a la gente que nos ve un abrazo para todos recuerden que mañana es tendencia a invitar a las 8 no nos podemos perder ese gran programa está buenísimo así es www.telemedellin.tv y ahí podrán escuchar el programa recuerden que ustedes pueden estar conectados mañana en mi parque en tu casa 9 y 35 un abrazo y muchas gracias por estar hoy con nosotros chao nos vemos un abrazo Gracias.